No hemos podido entregar el dinero con el tiempo que los compañeros lo han estado enviando. Realmente, desde el mes de cuando fue que entregamos, en marzo, nosotros no hemos podido tener reuniones con ustedes para entregar el dinero. Sin embargo, los compañeros han estado enviando el dinero del compañero. Uno lo han enviado, otro no lo han enviado. Eso queremos explicárselo antes de que ustedes lo manejen. Por ejemplo, hay dos compañeras que no han enviado. En el caso de Dora María Ruiz, el caso de Flora y en Vila Ruiz. Y en el caso de Gerard, envió un mes nada más. Para los que tenía para llenar. Entonces, esto lo explicamos, ¿verdad? Porque también lo van a subir a la página web. Nosotros estábamos esperando que todos se pusieran también al día, digamos, con todos sus allegados, como les podemos decir. Y bien, aquí les estén al día. Entonces, aquí, el día de hoy se les va a entregar a los que han enviado. Por ejemplo, Sara Delia Bautista Pérez. Han enviado a los primeros que envió, ¿verdad? Y los vamos a llamar con ellos para que vengan a recibir a Lauren y Stefan Moncada, además de Moro López. No, no vendo. No, no. Ah, pues no. De todas maneras, ellas tienen ahí su... su guiaron Eduardo López, o alón Eduardo López en el gato. Y el barrio Vindadica, ¿verdad? ¿Dónde? 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 Claro, ahí llevo mi café, ¿verdad? ¿Dónde está? ¿Dónde está? 330 pesos. Esto del avijado de Hierro, que es Luis Fernando Ponce, está Luis Fernando. Ahí está Luis Fernando. Luis Fernando, está con él, ¿quién va a recibir cuánto? Un mes. que equivale a 165, entonces usted va a recibir 165 córdobas, ¿no es verdad? La ciudad de Gerard es Jonathan Álcel López Sánchez, pero acuérdate que este apoyo, este aporte de los Rodans, dirigido para que también los niños se mantengan constantemente en la escuela. Entonces, le digo esto porque Jonathan parece que ha desertado de la escuela, que le rato ya de ir a la escuela, entonces esto como es una coordinación para los niños que están existiendo en la escuela, ¿verdad? Entonces se tomó la decisión de, a Jonathan se le va a dar, pero se le va a dar de parte de la alcaldía, pero será la última vez que se le da porque ella no sigue yendo a la escuela, ¿verdad? Pero se dice Alexis Bautista Pérez, ¿está o no? Entonces él va a recibir un mes pues también de parte de Gerard, ¿verdad? Y en el caso de Jonathan que pase por la alcaldía para darle el caso de la zona. Son ellos los que deciden eso, los muchachos de allá, no podemos darle a Jonathan, o sea, a Oma. Son ellos los que deciden eso, los muchachos de la alcaldía, porque ellos, igual pues, esto lo ven ellos, que ellos se sientan mal, la verdad es que ellos miden que serán los niños que van a la escuela. Igual, les vamos a pedir ayer, 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 ayer. Esperame, esperame. Gracias, ¿ayer estoy? Para que Víster le va a hablar, porque va a mandar mi papá. Ya estábado a él. Perdón. Yo envía para Lisbeth Melisa III, que se toma fumar. ¿Quién es él? Ahora, Jémy Montenegro. ¿Quién es a él? Sí.